Y dice así, ¡vaya! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Dice! ¡Vaya! 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 ¡Viva! 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 Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Ya no tengo más dinero Ya no tengo más dinero Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Se me perdió la cartera, ya no tengo más dinero, ya no tengo más dinero, se me perdió la cartera. Música 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 Música